Ya van más de tres botellas que veo en tu nombre Me acabé los cigarrillos que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada, que no son horas de llamar Pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo, me está quebrando a abrazar los recuerdos Veo el tu amigo del rol y el despecho No me dice tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los hechos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que fallé pero perdóname Porque no doy por olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que dar en ti y decidiste Irte todo por un error Error que es de los dos Y una bulla a la mujer ¿Quién es el acordeón? Lleguito bebé Yo me las bebo por aquí Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como es que yo vivo Intenta no te olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche bebiendo A mí me da con llamar Que no me conformo Me está quebrando a abrazar los recuerdos Te he vuelto amigo del ron Y el despecho Y me dice tiempo de hablarle a los hechos A ti te ganaron el chisme en los ceros Y me tienes De lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes comando de lunes a lunes Si miras el cielo te dibujan las dudas Sé que fallé pero perdóname Porque no doy por olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida ¿Cuál vida si no tengo desde que te fuiste? Tenía tanto que darte y preferiste Irte todo por un error Error que es de los dos Que se escuche ese aplauso esta noche Muchas gracias ¡Gracias!